¡Hola, Pororo! ¡Juguemos juntos! Pororo juega en el columpio. Pororo... ¡Esto es muy divertido! Pororo, déjame jugar. ¡Voy a columpiarme un rato más! Por favor. ¡Oh, no! Pororo no quiere compartir el columpio. ¡Déjame jugar! ¡Yo también quiero columpiarme! ¿O qué fue eso? ¡Déjame jugar! ¡Ororo! ¡Yo también quiero jugar! ¡Oh, no! ¡Déjame columpiarme! ¿Estás bien? ¡Bien! ¡Ya verás! ¿Crom? ¡Ja, ja! ¡Ju-ju! ¡Ah! ¿Es un pez? ¡Voy a atraparte! ¡Me duele mucho! ¡Te engañé! ¡Edite! ¡Qué divertido! ¡Eddie! ¡Oh! ¡Oh! ¡Pororo! ¡Yahoo! 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 ¿Dónde está Pororo? ¡Yahoo! ¡Yahoo! ¡Oh, no! ¡Parece que Eddy también está muy enfadado! ¡Pororo! ¡Detente! ¡Pororo! ¿Y tú? ¡Pororo! ¡Te atrapé! ¡Ay! Ah... ¿Eh? Ah... ¿Qué? ¡Oh! ¡Eddie! ¡Oh! 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 ¡Auxilio! ¡Qué divertido! ¡Lupi! ¡Déjame jugar también! ¡Oh! ¡Ya llegaron! ¡Espera en su próximo turno! ¡Cron! ¿Es tu turno, Cron? ¡Te ayudaré con el impulso! ¡Cron! ¡Cron! ¡Allá vamos! ¡Sí! ¡Cron! ¡Sí! ¡Por oro, Eddy! ¿Lo ven? Podemos jugar todos y hacemos turnos. Siento no haberte dejado jugar, Eddy. No pasa nada. Yo también lo siento. ¡Cron! 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 ¡Oh! ¡Se ve divertido! ¡Es tu turno, Eddy! ¡Gracias! Ororo y sus amigos se columpiaron por turnos. ¡Cron! ¡Cron! ¡Oh! 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 ¡Quiero tener la luna! ¡Ja, ja, ja! ¡Es tarde en la noche! ¿Qué estará viendo Cron? ¡Cron! 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 ¡Oh! ¡Cron! 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 ¡Oh! ¡Oh! ¡Cron! ¡Oh! ¡Cron! ¡Cron! ¡Mmm! ¡Oh! ¡Ah! ¡Mmm! ¡Con! ¡Cron! ¿Adónde se fue? Cron, Cron. ¡No te muevas! ¡Cron! ¡No vuelvas a hacer eso! ¡Cron! ¡Hola, amigos! ¡Cron, Cron! ¡Hola! ¡Vayamos al parque! ¡Me encantaría! ¡Vamos, Cron! ¡Cron, Cron! ¿Qué? ¿No vas a ir? ¿Qué hará Cron mientras estás solo? ¡Es divertido! ¡Sí! ¡Lupi, ahora es tu turno! ¡Gracias! ¡Cielos! ¡Bobby, no puedes bajarte así del subibaja! ¡Oh, lo siento! ¡Pero miren hacia allá! ¡Oh, es Kronk! ¿Qué está haciendo él solo? ¿A dónde va Kronk tan tarde en la noche? ¡Oh, es Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Oh! ¡Oh! ¡Kronk! ¡Kronk! Kronk, de verdad quiere tener la luna del cielo. ¡Kronk! 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 ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! ¡Bienvenido! ¡Kronk, Kronk! ¡Preparamos esta luna y estrella solo para ti, Kronk! ¡Kronk! ¡Kronk, Kronk! ¡Kronk! 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 No era la luna del cielo, pero igual hizo que Kronk fuera más feliz que nunca. ¡Kronk! ¡Oh! 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 ¡El secreto de Eddy! ¡Ja, ja, ja! Es una tarde soleada. Ororo y sus amigos están en la casa de Pobie. ¡Ah! ¡No! Pobie está tocando el violín para sus amigos. ¡Ah! ¡Vaya! ¡Eres muy bueno, Pobie! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahora es tu turno, Eddy. ¿Qué? ¿Yo? Así es. ¿Por qué no cantas? Sí, yo todavía no he escuchado a Eddy cantar. Bueno, mañana haré una demostración en mi casa. Esperaré con muchas ganas. Será mejor que me vaya a casa. ¿Por qué no te quedas un rato? Ah, tengo cosas que hacer en casa. ¿Por qué se fue de repente? Estrellita, ¿dónde estás? ¿Qué es ese sonido? Quiero verte titilar. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. ¡Ay, qué desastre! ¿Qué ocurre aquí? ¿Qué fue esto? ¡Oigan! Eddy fue sincero y les dijo a Pororo y a Kron que no sabía cantar. De verdad canto muy mal. Siempre puedes practicar. ¡Canta una vez más! ¿Una vez más? Estarán decepcionados. ¡Imposible! ¡Inténtalo! Muy bien. Lo haré. Estrellita, ¿dónde estás? Quiero verte titilar. No debería seguir cantando. ¿Y si tocas un instrumento en vez de cantar? ¡Kron! ¿Tocar un instrumento? ¡Oh! ¡Ah! ¡Sí! ¡Eso es! ¡Oh! ¡Adiós! ¡Los veré mañana! ¡Jejeje! ¿Qué está pasando? ¡Está listo! ¡Sí! ¡Es genial! ¡Sí! ¡Eddie construyó un instrumento con vasos de vidrio! Practicó toda la noche y la mañana siguiente. ¡Es muy temprano! ¡Oh! ¡Bueno! ¡Oh! ¡Tarán! ¡Vaya! ¡Te ves genial! ¡Es cierto! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Vualá! ¡Jejeje! ¡Oh! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Muy bien! ¡Ahora comenzaré a tocar! ¡Jejeje! ¡Jejeje! ¡Jajaja! ¡Jejeje! 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 ¡Sí! ¡Vaya, Eddy! ¡Fue asombroso! ¡No fue nada, chicos! ¿Y tú no ibas a cantar? La verdad es que... ¡Eddy es...! ¿Es qué? No, no, no es nada. Gracias, Pororo. ¿Como recompensa me enseñarías a tocar como tú? Por supuesto. Olga, ¿ustedes dos de qué están hablando? Hoy, Pororo y Eddy compartieron un pequeño secreto. ¡La flauta mágica! Había una vez unos niños que vivían en un pueblo cubierto de nieve. Bobby está leyendo un libro para sus amigos. Un día, apareció un gran y tenebroso monstruo en el pueblo. Los niños estaban tan asustados que todos se escondieron en sus casas. Pero luego, en la noche, el monstruo comenzó a tocar una flauta. Y los niños malos del pueblo cayeron bajo su hechizo y salieron de casa. Siguieron al monstruo. El dragón desapareció con los niños malos. Solo quedaron niños buenos en el pueblo. ¡Fin! ¿Niños malos? Sí. Los niños buenos no. ¿Crees que soy una niña buena? Yo también estaré bien, ¿no? El cuento de la flauta mágica asustó a todos. Será mejor que me vaya. ¡Crom, ven conmigo! ¡La encontré! ¡Crom! 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 Entonces, tú y yo iremos con la flauta y luego podemos... ¡Oh, cielos! ¡Ororo y Crom! ¿Están tramando algo otra vez? ¡Crom! 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 De ahora en adelante no lloraré más y me llevaré bien con mis amigos! ¡Oh, es la flauta! ¡Ah! 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 ¡Es un monstruo! ¡Ah! 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 ¿Qué es eso? ¡Es un monstruo! ¡Bobby! ¡Bobby! ¿Quién es? ¡Bobby! ¡Había un monstruo! ¡Escuché el sonido de una flauta y luego vi al horrible monstruo afuera! ¡Tiene razón! ¡Será mejor que me vaya! ¡Tengo algo planeado! ¿Lo hacemos de nuevo? ¡Oh, cielos! ¡Son por oro y crón! ¡No volveré a portarme mal! ¡Cometí un error! ¡Nos engañamos! ¡Fueron ustedes dos! ¡Una vez más! Bueno, yo... ¡Por oro! ¡Cronk! ¡Una broma pesada puede traer un monstruo de verdad! ¡Oh! ¡Cronk! ¡No lo volveremos a hacer! ¿Entonces lo prometen? ¡Es en serio! ¡Me asustaron mucho! ¡Lo siento! ¡Lo siento! Por oro y crón decidieron no volver a hacer bromas pesadas nunca más. ¡Flores en la nieve! En la blanca nieve... ¡Lupi está pintando! Una casa marrón, un árbol verde y para terminar un cielo azul. ¡No! ¡Allá vamos hacia el mar! ¡Vamos a pescar! ¡Allá vamos hacia el mar! ¡Vamos a pes... ¡Oh, es Loopi! ¡Cronk! ¡Lupi, ¿qué estás haciendo? ¡Hola, chicos! Ahora estoy pintando. ¿Qué? ¿Pintando? ¡Vamos! ¡Muy bien! ¡Vaya! ¡Es asombroso! No es nada especial. ¡Lupi es muy buena pintora! ¿No es así? ¡Sí! ¿Qué pasa, Kron? ¡Kron! ¡Kron, Kron! ¡Mira ese árbol! ¡Kron! ¿Qué? ¿Kron? ¿Qué es esto, Kron? Pororo, tu rostro. ¡Kron! ¡Kron, no te muevas! ¡Kron, oye! ¡Kron! ¡Quédate ahí! ¡Te tengo! ¡Kron! ¡Kron! ¡Ven aquí! ¡Kron! ¡Kron! ¡Alto ahí! ¿Eso es lo que quieres? ¡Muy bien! ¡Ah! ¡Ah! ¡Mira! ¡Eh! ¡Oh! ¡No podrás esquivar esta! ¡Kron! ¡Oh! 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 ¿A dónde se fue? ¿Dónde se escondió? ¡Oh! 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 ¡Lo encontré! ¡Oh, cielos! ¡La pintura se mojó! ¡Oh! ¡Lo siento mucho, Lupi! Está bien. ¡Cielos! ¡Qué bonito! ¡Vaya! ¡Tienes razón! Los colores se esparcieron por la nieve. ¿Quieren que pintemos juntos en la nieve? ¿En la nieve? ¡Sí, en la nieve! ¡Yo también quiero intentarlo! ¡Se ve divertido! ¡Vaya! ¡Esto es increíble! Se suponía que iríamos a pescar, pero no vino nadie. ¡Cielos! ¡Qué lindo jardín de flores! ¡Hola a todos! ¡Bobby, ven a jugar! ¡Sí! ¡Me encantaría! Ororo y sus amigos pintaron un colorido jardín en la blanca nieve.